Pobre mi negra, dicen que siempre la han visto llorar. Ella sabrá lo que siente, tal vez le han pagado mal. Dejen que llore, yo sabré cómo la hay de consolar. Pobre mi negra, dicen que siempre la han visto llorar. Habrá perdido un cariño que antes no supo apreciar. Dejen que llore, yo sabré cómo la hay de consolar. Yo sabré cómo la hay de consolar. Yo sabré cómo la hay de consolar.